Quiero hablar de Post Malone porque el cambio físico que ha tenido ha sido ejemplar, ha sido un cambio físico espectacular. Este men aquí es uno de mis artículos preferidos, ahora mismo está de gira o continúa en su gira y habló recientemente acerca de su transformación física en los últimos meses. Entonces, el músico dijo que había perdido hasta 50 libras y que en gran parte de esto se debe a que dejó la soda. Así es, se convirtió en papá y dijo, oye, esto no es sano para mí, tengo que dejar la soda. Bro, este men quitó la soda de su vida y hoy día está pesando 50 libras menos. Esto ha dicho en un post de Instagram acerca de este cambio. Yo me estoy divirtiendo mucho actuando y nunca me he sentido más saludable. La vida de papá se puso en marcha y decidí dejar los refrescos y empezar a comer mejor para poder estar por aquí mucho tiempo para este pequeño ángel. Esto habría dicho para, por el tema de su hijo. Y dice que lo siguiente, lo siguiente será dejar el cigarrillo y la cerveza. Yo tengo, bro, yo creo que iba a irme por este camino. Yo creo que iba a irme por este camino porque yo todos los días bebía soda. Y este es el físico de Posty. Este era el físico de Posty hace un año. O sea, el tipo obeso. Bueno, no sé si esto es obeso, pero está gordo. Está gordo, aquí se le ve bastante, ¿no? Y esto fue hace un año. Esto fue hace un año. Esta canción, este es el video de Insane. Me gusta mucho este tema. Y hoy día, hoy día es que no parece, no parece que, o sea, no parece que es la misma persona. Miren esto. El men, y claro, la gente empezó a rumorar de que estaba en drogas, de que estaba consumiendo drogas fuertes. Porque es que se le ve bastante flaco en comparación a hace un año. Y obviamente son buenas noticias porque la obesidad no es buena. Sin más. Sin más. Ser obeso no es sano. Ya está. Porque hay mucha gente que parece romantizar el tema de la obesidad y romantizar el tema de estar gordo. La verdad es que no. Siendo sincero. Y si este men pudo, cualquier persona puede. Es que, claro, habrá gente que me va a decir, no, es que hay enfermedades y demás. Y además, obviamente yo no estoy en tus zapatos. No sé si es verdad o es mentira porque no he estudiado el tema. Pero he visto muchos casos de gente que sí rebaja. Y de gente que, pero muy gorda y demás, sí rebaja. Pero este men es un ejemplo. Paul Malone es un ejemplo de que, mira, mira el físico que tiene este men. No, que es rico y demás. Estuve en Chile, parece. Estaba en gira en Chile. Posty. Y nada, simplemente quería mencionar eso porque yo cuando estaba en la escuela superior, yo bebía soda todos los días. Todos los días yo bebía soda. Y llegó un punto que mi cerebro dijo, espera un momento. Espera un momento. Algo está mal aquí. Algo está mal aquí. ¿Por qué consumes soda todos los días? Esto al final te va a hacer un daño increíble. Y yo dije, no, tengo que dejar de beber soda, bro. Y lo juro, Chad, que a mí no me gusta jugar. Tengo años que no bebo soda de manera consecutiva. Yo, claro, he bebido soda, evidentemente. Pero muy rara vez. Muy rara vez he bebido soda. Y la verdad es que la manera en la que te puede cambiar la vida el simplemente eliminar la soda de tu vida, los refrescos, es simplemente abismal. Que mucha gente no lo ve. Pero bueno, nada, es simplemente era.